En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a referirnos a una situación de bastante actualidad en la niñez y en la juventud del presente y del inmediato futuro. La pregunta a la que queremos responder es, ¿cuál es el impacto que está teniendo en la niñez actual el pensamiento sobre género? Es decir, el panorama de la familia y la manera de entender al hombre y a la mujer, han cambiado sustancialmente en estos últimos años. Se ha pasado de una actitud muchas veces agresiva y violenta contra las personas homosexuales, a casi al otro extremo. Una celebración continua de lo homosexual, una curiosidad descarada sobre el tema de la homosexualidad y la transexualidad. Y también una especie de presión política y de presión social bastante grande, para que tenga aceptación un modelo de familia diferente. Parece, a ojos de muchos, parece casi inevitable la aprobación legal de distintos modos de familia en muchas partes del mundo. De modo que quienes no estamos de acuerdo con ese pensamiento, rápidamente somos vistos como gente atrasada, o como gente enemiga del progreso, o como que nosotros estamos buscando oprimir a las personas, seguir con la opresión contra las personas transexuales, intersexuales, gays, lesbianas. Lo que se suele resumir en aquella sigla, LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, y a veces se une la palabra I, la letra I, para indicar lo que se llama, o así se sostiene, la intersexualidad. Este no es un problema teórico, es una situación que se está presentando en muchos colegios. Es una situación que deja perplejos a muchos papás. Realmente muchos papás no saben cómo responder a las inquietudes de sus hijos, y más que inquietudes, a los comportamientos mismos de los hijos. ¿Qué actitud puede tomar un papá cuando supuestamente el hijo de 14, de 15 años le dice, Mira papá, yo creo que es bueno que lo sepas, no te hagas ilusiones conmigo, yo siento que tú tienes un modo de pensar sobre los hombres, que no es mi modo de pensar. La verdad es que yo soy homosexual, y la verdad es que la pareja que yo tengo en este momento, yo no tengo que esconderla más, yo soy novio de fulano de tal. Muchos papás realmente no saben qué responder frente a esa situación, y digamos que esa es la cara más dramática, la más concreta para muchos de nosotros. En el sentido de que no se queda en un problema o en una discusión que si la Corte Suprema dice o no dice, sino que ya se convierte en algo cercanísimo, algo tangible, que está en la propia familia, que está en el grupo de estudiantes, es decir, es algo de candente actualidad. Uno también se da cuenta que esta situación no ha surgido de la nada, y uno también se da cuenta que hay inyecciones muy grandes de capital, de dinero, que están impulsando estas cosas. Las campañas, por ejemplo, para la legalización o para la despenalización del aborto, esas campañas valen muchísimos millones de dólares. ¿De dónde vienen esos dólares? Es una buena pregunta. Las campañas, es decir, toda esta gente que usualmente se denominan lobbies, las personas que están haciendo una campaña permanente por el tema homosexual, ellos también están recibiendo subsidios, ellos también están siendo financiados en alguna parte, y uno se hace preguntas, ¿qué intereses nacionales y qué intereses internacionales están detrás de esto? Es decir, que es un problema que al mismo tiempo está muy cercano en familias específicas, en instituciones educativas, en parroquias, pero además de estar así cercano, uno tiene la impresión de que sus raíces, sus causas, están lejos. Seguramente están en la Unión Europea o están en Estados Unidos, están en empresas multinacionales. La cosa se vuelve muy nebulosa, se vuelve muy difícil de resolver, pero en todo caso nos afecta. Y a todos los que estamos conectados con el mundo de la educación y el mundo de la juventud, esto es algo que tiene un impacto constante en nosotros. Bueno, vamos a tener, esa es la presentación del tema, ahora vamos a pasar a la segunda parte. En la segunda parte vamos a mencionar brevemente cuáles son las causas, es decir, qué es lo que está impulsando esta situación. Esto no es algo que se da por sí mismo, hay gente que lo está empujando. ¿Quiénes lo están empujando y por qué? Vamos a dar algunas ideas al respecto, sabiendo que este mismo tema ha sido tratado en muchos otros lugares. Yo mismo tengo una serie de videos a los cuales les voy a remitir una serie de videos específicamente sobre esto, se llama Diálogos sobre Género. Si ustedes van a mi canal de YouTube, que se llama Fray Nelson en una sola palabra, como si ese fuera el nombre, si ustedes entran a YouTube y van a mi canal, ahí pueden buscar específicamente esa serie que se llama Diálogos sobre Género. Y en esa serie, que fueron de seis videos, se analiza muy extensamente el tema semántico, el tema político, el tema familiar, y creo que se hace un análisis mucho más amplio de lo que podemos hacer en este momento. Les invito a que de veras se acerquen a ese material, porque por el bien de sus familias, por el bien de sus hijos y por el bien de las personas que tienen cerca, los niños o niñas que ustedes están educando, es muy importante que tengamos todos una formación a este respecto. Entonces, la primera parte ya fue la presentación, así de breve, luego viene lo de las causas, luego vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se está expresando hoy y cómo creemos que se va a expresar con más fuerza en el próximo futuro. Entonces, algo así como las manifestaciones de esta situación y por último vamos a mencionar qué respuestas podemos dar nosotros destacando desde el principio algo. Ahora, aquí no estamos invitando a ninguna forma de violencia, ninguna forma de agresión. El respeto a la persona humana, el respeto a cada ser humano es un presupuesto irrenunciable para nosotros, pero el hecho de que tengamos respeto no significa que estemos de acuerdo con todo. Yo puedo tener un profundo respeto hacia ti, tú hacia mí, no significa que estemos de acuerdo en todos los puntos. Entonces, una de las lecciones que estos acontecimientos deben darnos o deben recordarnos es la capacidad de disentir, es decir, no estar de acuerdo, disentir pero con respeto hacia la persona humana. Entonces, lo que nos queda en esta charla básicamente son causas, manifestaciones y respuestas. Porque ya hicimos la presentación. Repito, las tres partes que voy a desarrollar ahora con la ayuda de Dios son causas, manifestaciones y respuestas. Entonces, vamos con las causas. Las causas son muchas, en esto hay elementos culturales y el tema es bien complejo, pero yo quiero subrayar tres causas, porque es bueno que cuando uno asiste a una charla o conferencia de esta naturaleza, le quede algo claro en la cabeza. Entonces, voy a destacar tres causas, tres causas que yo creo que están impulsando con mucha fuerza este tema de transexualidad y homosexualidad y todo lo que está condensado en esa sigla LGBTI. Bueno, ahí hay tres causas principales, considero yo. Las llamo una causa existencial, una causa social y una causa política. Existencial, social y política. Para mí la más fuerte y en la que nosotros debemos tener mayor énfasis por nuestra condición de docentes o por nuestra condición de servidores de la sociedad. Sé que entre ustedes hay personas que están en el campo de la medicina, en el campo de la psicología, en el campo de la asesoría familiar. Para mí lo principal está en la parte existencial. Todavía podemos incluso ayudar un poco en la parte social y creo que de los que estamos aquí no podemos en principio hacer demasiado en la parte política. Pero conviene conocer esas tres. La causa existencial, yo la, desde hace un tiempo, yo la resumo con una palabra. La palabra naufragio. Naufragio. Naufragio emocional. Una de las causas y quizás la más fuerte y la que está más presente en toda esta situación se llama naufragio emocional. ¿Qué le sucede a una persona cuando va por las aguas, pensemos en el mar Caribe, en el océano Pacífico, y lamentablemente el barco en el que se encuentra empieza a hundirse, pues hay una sensación de pánico, el barco se hundió, quedan algunos restos de materias que flotan, o tal vez queda algún salvavidas por ahí. Por supuesto, ¿qué hace la gente? Se aferra a aquello que todavía flota. Esa es la lógica del naufragio. O si digo mejor, la lógica del náufrago. Así obrarían ustedes, así obraría yo. Bueno, una gran parte de la población hoy está experimentando naufragio emocional. Naufragio afectivo y emocional que se traduce en una situación existencial de profunda soledad, por una parte, y de ansias de aferrarse a algo o a alguien. Ahí está la clave. Ahí está la clave de lo que queremos expresar con esa frase, naufragio emocional. Esa expresión. ¿Por qué hay naufragio emocional? Por muchas razones. Vemos que la familia se fractura, vemos que muchos jóvenes o no conocen a sus papás, o los conocen y los detestan, o los conocen y han sido detestados por ellos. Y esos jóvenes, esos niños, esas niñas que han experimentado eso se encuentran precisamente en condición de naufragio. Naufragio emocional. A veces se piensa que esta realidad afecta más a las personas de más baja clase social. La realidad desde mi perspectiva es que este naufragio emocional está realmente afectando a todos los sectores de la sociedad. todos los sectores. Naufragio emocional, que significa que las personas no logran construir ni siquiera su propia identidad. El ser humano es esencialmente social. Nosotros somos animales sociales. Es parte de nuestra naturaleza. Y nuestras primeras referencias de humanidad se supone que son los papás y la familia. Pero cuando los papás y la familia fallan porque no están presentes, porque abandonaron, porque no me quieren, porque no los quiero, porque no me entienden, porque no los entiendo. Cuando eso sucede, entonces la persona tiene que tratar de construir su identidad en otros ámbitos o de otras maneras. Y esa misma construcción de identidad requiere una serie de transacciones emocionales, como por ejemplo, encontrar personas que me acepten, encontrar personas que me sostengan, encontrar personas que me hagan sentir valioso. eso es buscar de qué agarrarme. La situación de naufragio emocional tiene repercusiones en lo afectivo, pero también en toda una serie de patologías. Muchas de las actitudes de huida son un modo, por supuesto erróneo, de afrontar el naufragio emocional. Huida es ponerse a oler boxer u otras sustancias parecidas. Huida es drogarse. Todos tenemos aquí presente lo que ha sucedido en algún colegio distrital con un niño incluso muerto y otros en grave condición. Huida muchas veces es el sexo. Un sexo sin ninguna implicación, un sexo tomado como droga, como nueva forma de droga. Un sexo que consiste en experimentar cosas extrañas o cosas brutales. En una ciudad como Bogotá, lo mismo que en muchas otras grandes ciudades, existen, por ejemplo, clubes de sadomasoquismo. Es una cosa que parece imposible, aberrante, pero no niños, jóvenes, pero en el caso del sadomasoquismo, sobre todo adultos, buscan a través de experiencias muy fuertes de dolor o de humillación, buscan tener sensaciones de placer o buscan tener sensaciones, en todo caso, de escape. Por supuesto, el alcohol y los narcóticos entran también en esta categoría. Es decir, que el naufragio emocional, esa especie de soledad profunda, esa especie de irrelevancia total que deja a los seres humanos como lanzados a un océano de absurdo, hace que las personas tomen este tipo de actitudes. Es decir, voy a huir o voy a refugiarme. La huida se suele presentar a través de estos vicios, como los que he mencionado, y el refugio suele convertirse en qué? El refugio suele convertirse en la lógica de la pandilla o en la lógica de la relación afectiva intensa, pero no con una intensidad de profundidad, sino con una intensidad de dependencia o de codependencia. Entonces, para muchas personas que no tienen interés en oler boxer u otro tipo de sustancias de esas, que no tienen interés en drogarse, que no tienen interés en matricularse en un club de sadomasoquismo, para muchas de esas personas lo que queda que es buscar su pareja, su pareja. Y entonces, empiezan a encontrar en su pareja su mundo. Es la persona que me quiere, es la persona que es importante, es la persona que se convierte en el todo, pero no es un apego que tenga profundidad. No hay una profundidad de amor, no la hay, sino lo que hay es una profunda dependencia. Ya hace unos años, estaban ayudando como sacerdote, junto con un par de psicólogas muy bien preparadas ellas, estaba ayudando en una convivencia con un gran número de adolescentes. Se trataba de niñas de lo que aquí en Colombia llamamos grado octavo. Y entonces, una de las preguntas que les hacían estas psicólogas es, ¿cuál es la persona más importante en tu vida y qué significa esa persona para ti? Bueno, la gran mayoría de estas niñas, es decir, más de la mitad, decían que la persona más importante en su vida era una amiga, unas poquitas mencionaban un amigo, pero para más de la mitad, la persona más importante no está en el círculo de la familia. No es la mamá, no es el papá. Y entonces, ¿qué significa que esa persona sea importante para ti? Estas niñas, ustedes se imaginarán por el grado escolar, son niñas de 14 años, 13 años, algunas de 15. ¿Qué significa que esa amiga, por ejemplo, sea tan importante para ti? Que yo le cuento todo, que yo confío completamente en ella, que es la persona que me sostiene en momentos difíciles, que es la persona que me aconseja. Y cuando uno oye eso, uno siente un escalofrío, porque estamos diciendo que una niña de 14 años está prácticamente entregándole su vida a otra niña de 14 años y lo que a mí me causaba un impacto tremendo es ¿pero qué madurez tiene la niña de 14 años para ser la consejera, la confidente, la confesora, la directora espiritual, la doctora corazón de la otra? Entonces, ahí está el ejemplo típico y estas niñas ciertamente no eran de clase social baja, pero ¿qué pasa? Que el papá y la mamá están haciendo millones y millones de pesos para que estas niñas puedan aprender tres idiomas y siempre hay un pretexto, siempre hay una explicación. Entonces, dos elementos me llamaron mucho la atención de esa situación. Primero, que la persona más importante para ellos no era de la familia, no es el papá, no es la mamá, sino una amiga y en algún caso un amigo. Y segundo, que lo que esperan de esa amiga es gigantesco. Entonces, yo hablaba con una de ellas que estaba visiblemente mal. Bueno, ahí como tratando uno de llegar, porque son corazones que no son fáciles, tratando uno de llegar, finalmente ya me explica lo que le había pasado. Pues lo que ustedes seguramente ya están temiendo en su cabeza, después de que ella le depositó más o menos 85 toneladas de confianza a su amiguita, a su consejera del alma, a su directora espiritual, a su psicóloga de cabecera que tiene 13 años y medio, después de que le depositó 85 toneladas de confianza, le falló. pero es que yo digo a duras penas una mujer hecha y derecha como se supone que es la mamá podría guiar a un adolescente y esta está pretendiendo que otra adolescente que también tiene sus crisis y sus problemas y sus inestabilidades y sus inseguridades está pretendiendo que la otra cumpla el papel de mejor amiga prácticamente de novia o de novio o como se quiera llamar de doctora de consejera le está poniendo demasiado peso a la otra es evidente lo que va a suceder lo que sucedió terminan fallándose y cuando la una le falla a la otra entonces no hay nada que hacer en esta tierra realmente esa niña hay donde ustedes la hubieran podido ver estaba considerando matarse ¿por qué? porque la persona más importante no es la mamá la mamá tiene un cargo ejecutivo muy notable en alguna empresa la mamá tiene su mundo yo no soy importante para mi mamá yo no soy importante para mi papá mis hermanos están haciendo intercambio en Londres entonces yo no tengo hermanos yo lo único que tengo son amigos y dentro de amigos únicamente tengo mi amiguita y mi super amiga me falla entonces esta vida es un asco esa es la conclusión de ella esta vida es un asco esta vida es una porquería esta vida no merece vivirse estaba considerando suicidarse claro cuando uno mira ese tipo de problemas uno que ha conocido otros problemas uno dice oye pero eso no es para matarse pero eso dice uno en la lógica de ellos en su naufragio aferrada únicamente a esa salvavidas que era su amiguita pues entonces se siente incapaz de llevar la vida porque estaba sintiendo literalmente me estoy hundiendo como dice un salmo me estoy hundiendo y no puedo hacer pie nadie mira por mi vida eso era lo que estaba sintiendo esa joven eso es lo que se llama naufragio y una de las consecuencias del naufragio es que una vez que una persona cree que ha encontrado algo o alguien a que apegarse no va a aceptar ningún argumento no va a aceptar ningún argumento para mi es dramática la situación que ya se vive en un país como Colombia pero he tenido ocasión de conocer otros países y me impacta sobre todo la situación de Japón la situación de Inglaterra y la situación de Canadá por lo menos en mi experiencia el caso de Inglaterra es bárbaro en una encuesta que hicieron en personas adultas en Inglaterra la gente decía prefiero más como compañero de mi casa a mi mascota que a mi hijo esa era la respuesta que daban usted quien prefiere que viva con usted su hija o su perro no mi perro así de sencillo entonces en ese ambiente esa hija un día descubre que hay una amiga que si la comprende que si la escucha que si tiene detalles con ella cual es la lógica del náufrago a pegarse resulta que surge una relación que trasciende lo afectivo de amistad y se vuelve algo así como vamos a ser pareja ahora pregúntame si esa muchacha que ha encontrado un salvavidas en la otra jovencita va a entender algún argumento sobre si el homosexualismo es bueno o es malo no entiende nada no quiere pensar en nada pero fíjate que el tema ahí en el fondo no es el homosexualismo el tema es el naufragio el tema es el naufragio porque si esa misma muchacha descubre a un hombre casado que resulta que está en proceso de divorcio y ese hombre casado tiene detalles con ella la escucha la aconseja la consiente la apoya entonces ella se va a pegar a ese hombre pero estás cometiendo adulterio me importa un pepino que adulterio ni que adulterio aquí lo que hay es amor y la gente inmediatamente racionaliza inmediatamente racionaliza pero porque racionaliza no por un motivo sexual el tema el protagonismo en el naufragio emocional no lo tiene la sexualidad no es un motivo sexual es un motivo de naufragio emocional esa misma persona te repito si se apega a un muchacho dirá que en ese joven está todo y dirá que eso es lo máximo y dirá que la iglesia no tiene por qué ponerle barreras al amor y si se apega a una chica entonces dirá que el lesbianismo es lo máximo y si se apega a un hombre casado dirá que el adulterio no es adulterio sino simplemente que cada uno cuide lo suyo yo me encontré en una un tiempo que estuve viviendo aquí en Colombia en la zona de los llanos orientales estaba hablando con una mujer que básicamente le había quitado el esposo a otra así de sencillo le había quitado el esposo es decir empezó a venderse a salirle por un lado y por el otro a ver cómo seducía muestre piernas muestre bustos sonrisa por aquí oferta por allá hasta que el tipo cayó y se lo quitó se lo quitó a la otra señora pero ella no tenía ningún remordimiento ninguno y usted bueno y usted que piensa de eso si ella no supo cuidar lo suyo problema de ella si ella no supo tenerlo contento al hombre hay que saber tenerlo contento y yo si sé de eso le cuento yo de eso si sé entonces la persona racionaliza esa racionalización es posterior al drama existencial bueno he desarrollado creo yo lo suficiente para que entendamos esta causa se llama naufragio es la causa existencial es la que más me interesa que nos quede clara porque también es ahí donde vamos a encontrar pistas de respuesta segunda causa social la causa social tiene que ver con una palabra que ustedes y yo hemos aprendido a manejar a través de la presencia omnímoda de internet y es la palabra viral cuando un video ya empieza a recopilar cientos de miles de visitas millones de visitas entonces se dice que es viral o sea que como un virus se va regando y regando en internet en el canal de youtube ya hay algunos videos que han alcanzado más de mil millones de visitas hay unos pocos videos que han alcanzado esa cifra pero en general después de que un video logra cientos de miles de visitas en un corto espacio de tiempo ya se dice que es viral la palabra clave dentro de este esta causal social es el contagio o dicho en un lenguaje tal vez más cercano a nosotros algo así como la moda hay cosas que se ponen de moda y la moda tiene muchísima fuerza cuando las personas no tienen una identidad ustedes se han dado cuenta cuántas personas sienten la necesidad de parecerse al grupo porque es un modo de pertenecer me acuerdo el caso de una amiga de nacionalidad mexicana ella estaba tratando de abrirse camino en Europa de modo lícito y legal ni más faltaba y coincidimos nos conocimos y coincidimos en Irlanda donde estaba yo viviendo por razón de unos estudios que me mandó la comunidad bueno esta amiga un día me cuenta que tengo que contarte algo me dice que será me hice un tatuaje bueno a raíz de lo del tatuaje tuvimos una conversación interesante y más o menos la conclusión es que ella sentía que estaba incompleta porque no tenía tatuaje ¿por qué se sentía incompleta? básicamente porque todas sus amigas y la gente con la que ella andaba tenía tatuaje eso se llama presión del entorno eso se llama moda eso se llama una causal social entonces hay una gran cantidad de personas no digo que sea el caso de todos cada quien tendrá sus razones para ver qué pinta o qué no pinta en su piel pero en el caso de esta joven y de muchos otros casos que he conocido el tatuaje es un modo de estar al nivel o sea todo el mundo lo hace lo mismo que cuando se pone de moda la falda que tiene que ser corta lo que se suele llamar mini falda pues muchas mujeres que realmente por respeto a sí mismas deberían utilizar otro tipo de vestido pues empiezan a subir y a subir por lo menos hasta lo que permita la celulitis ahí van subiendo pero es por qué pues básicamente porque hay que estar a la moda todo el mundo lo hace resistir a la presión de la moda es muy difícil para muchas personas hay algo que está demostrado y es que cuanto más clara tiene una persona su propia identidad mayor independencia tiene frente a las tendencias sociales entonces yo estoy seguro que muchos de ustedes no tienen tatuajes ni planes de hacerse tatuajes aunque todo el mundo se haga un tatuaje o se tatúe creo que se diría eso yo no espero por ejemplo que un día aparezca la madre Gloria Isabel con un tatuaje creo que no pienso que no pero sorpresas te da la vida entonces cuanto más clara tiene una persona su identidad más independiente es de la moda si un día se pone de moda como ha intentado ponerse de moda algunas veces eso de que mujeres que se rapan la cabeza por ahí una vez salió Britney Spears con su cabeza rapada y no faltaron unas cuantas miles de tontas fíjese que no dije estúpidas unas cuantas miles de tontas también rapándose Britney se rapó yo me rapo o sea es evidente Britney yo yo Britney me rapo la gente actúa así en muchas cosas y cuanto más frágil es su identidad más estamos en tiempos en que la homosexualidad está de moda ya he contado en varios lugares lo vuelvo a contar aquí lo que me sucedió en una misión en California en aquella oportunidad o ese día en concreto yo estaba ayudando con las confesiones era una misión de familias organizada por un grupo de laicos muy interesante allá de la zona de Pomona en California y yo estaba ayudando con las confesiones se acerca de pronto una joven como de unos 15 años de edad o cosa parecida y me dice yo no vengo a confesarme padre yo vengo a hacerle una pregunta a ver si usted me puede ayudar cuál será tu pregunta es que yo creo que yo soy anormal tú eres anormal ¿por qué dices eso? bueno ahí dio vueltas como suele ser en estos casos las personas difícilmente son directas pero resumiendo me siento anormal porque todas mis amigas ya han tenido novia y yo no es lo mismo el tatuaje es la misma moda todas han tenido que pasar por eso es decir llega a convertirse como en una especie de exigencia dentro del crecimiento o dentro del camino de una persona llega a convertirse el que hay que tener hay que pasar por eso porque resulta que muchas de las figuras más visibles para las jovencitas lo que se suele llamar a veces celebridades o son lesbianas o se han declarado bisexuales entonces Miley Cyrus y Katy Perry y Britney Spears y Madonna y no sé cuántas se manifiestan así si no directamente ellas como lesbianas si como grandes apoyos para la causa LGBTI y por consiguiente eso tiene un gran impacto en quienes no han construido su identidad de hecho la adolescencia es un tiempo difícil para todos y si nosotros recordamos nuestra propia adolescencia recordaremos también dificultades crisis preguntas profundas que nos hicimos o sea que la época de la vida en que uno se siente menos estable en términos de identidad de la adolescencia y si eso le agregas lo que ya hemos mencionado el naufragio estos pobres seres humanos son veletas son veletas y una persona de esas de repente ve que eso fue lo que le pasó a la chica de California de repente ve que todas sus amigas ya tienen novia o han tenido novia y entonces ella dice bueno entonces yo seré la rara ella se sentía profundamente rara porque a ella no le gustaban las mujeres entonces yo soy rara padre como hago para normalizarme que hago para que me empiecen a gustar las mujeres oiga el mundo está tan al revés que yo me encontré también a un señor de unos 60 años de edad para que ustedes vean que no todos son adolescentes aunque también hay adolescencias tardías y entonces este señor estaba separado de la esposa con la cual se había casado por la iglesia hacía muchos años y básicamente la consulta que él le hacía a un sacerdote católico como soy yo mire la consulta que hace padre porque será que a mí me cuesta tanto trabajo acostarme con otras mujeres tiene la cara este hombre para preguntarle a un sacerdote oiga que será que es tan difícil adulterar padre o sea que esperaba él que consejo estaba esperando que yo le diera mire haga esto y esto y verá que ahí si le rinde el adulterio ahí si usted va a ver que eso si ese adulterio le sale pero bien hermano así está el mundo pero resulta que este señor pertenece a un mundo a un gremio el gremio del transporte y como muchos gremios hay la idea del macho hay ciertas profesiones en donde el macho y la lógica del macho tiene un gran impacto por ejemplo con el debido respeto a los que tengan parientes así no estoy hablando de todo el mundo pero con el debido respeto ustedes y yo sabemos que la gente que está en las fuerzas armadas tiene esa idea el macho soy el macho consigo viejas esa es la idea que tienen entonces este señor ve dentro de su gremio y no estoy hablando de un adolescente ve dentro de su gremio yo veo que la gente para adulterar es práctica es práctica y es ágil en cambio a mi me cuesta un trabajo tremendo que será padre ese señor a sus años tiene una pregunta muy parecida a la de la chica de california a sus años esta chica de california está preguntándole a un sacerdote que hago para lesbianizarme y el otro tipo está preguntándole a un sacerdote que hago para adulterar más fácil así está el mundo esa es una causa social bueno la causa política ¿cuál es? la causa política es que impulsar el lobby LGBT tiene grandes dividendos desde el punto de vista político en la colección de videos que les he comentado que se llama precisamente diálogo sobre género ahí intento dar una explicación mucho más amplia pero el resumen que les puedo dar en este momento es todo político sabe que levantar una bandera nueva es convocar nuevos votos si nadie se ha detenido a pensar en el problema ecológico y yo soy el que detecta ese problema levanto la bandera de la ecología y eso convoca nueva gente porque gente que no estaba atraída por el gastado discurso de los liberales y los conservadores de repente ve oye esta gente se preocupa por las focas por el musgo por los arroyos y eso toca otras sensibilidades pero ojalá la cosa quedara en arroyos y musgos es mucho más profundo que esto la población homosexual en general es una población económicamente muy apetecida también aquí tengo que recordar lo que he dicho en otros lugares cuando se abrió el primer hotel considerado gay friendly es decir amigable con la población homosexual en buenos aires entrevistaban al dueño y decía este hombre bueno la realidad es que este tipo de cliente ojo la palabra cliente tiene una capacidad de gasto mucho mayor y sigue siendo cierto sigue siendo cierta una observación que ya han hecho muchos y es que tú tienes a dos adultos dos hombres o dos mujeres que están ganando dinero que no tienen hijos y que tienen que demostrarse continuamente tú eres importante para mí si ustedes examinan la curva de gasto de una persona típica una persona que está en la construcción de pareja o familia los gastos más altos suelen corresponder a la época de conquista de hecho muchas mujeres casadas extrañan aquellos restaurantes a los que fueron cuando las estaban conquistando porque cuando se trata de la conquista pues vamos al tramonti pero de ahí en adelante pues papas de la 68 porque porque ya acabó la conquista es decir ya está fija pero lo mismo le pasa a ella cuando está en proceso de conquista chanel número 5 pero cuando ya pasó la conquista pachulí número 3 y de hecho muchos consejeros de pareja hablan de eso tanto a los hombres como a las mujeres usted es una señora casada usted como cuidaba su presencia su aspecto su higiene entonces la persona que está en proceso de conquista eso cuida el buen desodorante el buen perfume el buen jabón el buen shampoo muy buen aliento por favor porque cualquier cosa puede pasar ya después de que la gente está segura pues se lo aguanta o no se lo aguanta usted verá qué hace entonces qué pasa que una pareja típica de homosexuales mantiene esa especie de proceso de conquista que es una cosa psicológicamente insostenible es muy interesante yo sé que entre ustedes hay gente que tiene experticia en estos temas es muy interesante analizar el cambio natural que se da en una pareja entre el enamoramiento y la consolidación o sea deseablemente una vez que está consolidada la relación deben seguir teniendo detalles pues ocasionalmente no no se puede esperar que sigan al mismo ritmo de gastos que tenían en otras épocas pero lo cierto es que es natural que cuando la pareja está consolidada sus mismos intereses ya están en otra parte idealmente un hombre casado ama a su esposa no solamente porque es bonita porque tiene tales curvas porque tiene tal perfume porque su sonrisa su cabello sino ya empieza a amarla por otras cosas la ama si es un hombre razonable sensato y sabio la ama sobre todo porque ve en ella el corazón palpitante de un hogar hermoso que buena mujer es que buena mamá es que buen criterio tiene ya la ama por otras razones pero esas otras razones no llegan nunca en la mayor parte de las relaciones homosexuales nunca a pesar de que se habla tanto de los derechos de adopción el porcentaje de parejas realmente interesadas en adoptar parejas homosexuales realmente interesadas en adoptar es mínimo mínimo y es mínimo entre otras razones porque sus intereses homosexuales no encuentran ninguna satisfacción en un niño o en una niña a mi lo que me interesa es asegurar la persona que me quiera es lo único que me interesa bueno pero todo esto es para decir que el colectivo homosexual tiene una capacidad de gasto increíble porque es como si estuvieran continuamente en conquista entonces tienen que competir el uno con el otro o la una con la otra tienen que competir en los detalles a ver donde te llevo a ver que te gusta a ver donde te pongo finalmente esa historia acaba mal un porcentaje altísimo de las relaciones homosexuales haya o no haya matrimonio eso no importa terminan entre 18 y 24 meses esa es la duración típica de una relación homosexual según los estudios correspondientes verifiquen por favor las cifras que yo doy eso que quiere decir que esta gente tiene un tren de gastos muy grande y a los 18 meses eso es muy poco eso es año y medio al año y medio ya tiene que conquistar al nuevo novio y al nuevo novio que toca conquistarlo pues llevarlo a experiencias exóticas por ejemplo a un hotel gay friendly en buenos aires entonces el dueño del hotel que tiene que hacer el dueño del hotel lo que hace es capitalizar eso es un impulso muy muy grande muy grande además la persona que no tiene realmente un interés familiar hay homosexuales que lo tienen pero un gran porcentaje no tiene ningún interés familiar esa persona hace de su carrera y de su desempeño algo así como el espejo donde ve el crecimiento de su propio yo eso quiere decir que esa persona concentra sus fuerzas de desarrollo creativo artístico emocional profesional con una intensidad muy grande y eso que significa que esa persona resulta particularmente útil para muchas empresas porque esa persona no tiene en el mismo grado por lo menos no tiene la competencia que muchos de ustedes si pueden tener me explico si una persona si una mujer casada tiene tres hijos y está trabajando una parte de su corazón por supuesto está en su trabajo en su gerencia en su auditoría en su docencia pero hay una parte de su corazón que jamás se desprende sus tres niñitos estén donde estén y yo sé que las que son mamás aquí me están entendiendo perfectamente una mamá siempre tiene una antena una parte de su corazón que está sintonizado con otras cosas la que llegó a ser presidente general de Nokia en la época en que Nokia era Nokia no lo que ha venido a ser últimamente la gerente general de Nokia terminó renunciando a ese cargo y ella dijo es que esto está afectando demasiado mi vida de familia eso que quiere decir que cuando una persona está orientada fundamentalmente y en primer lugar a construir un hogar su donación profesional es menor pero si una persona realmente no tiene esa orientación familiar entonces la intensidad de su trabajo la digamos la obsesión laboral es muy grande y eso va a producir de hecho está produciendo un fenómeno en muchas organizaciones y es el progresivo ascenso hacia la cúpula de personas solteras o de personas promiscuas sean heterosexuales o homosexuales y particularmente personas que tienen esta orientación homosexual efectivamente una persona de estas mira su orientación sexual simplemente como el que soluciona un problema es decir ya tengo quien me acompaña afectiva y sexualmente y de ahí en adelante me enfoco en lo que yo tengo que hacer entonces por fuerza de gravedad si puedo utilizar esa expresión estas personas van ascendiendo y van logrando bastante poder por supuesto a esas personas les interesa muchísimo pero muchísimo que esta lógica avance políticamente en muchos sitios y para terminar el ingrediente principal en todo esto el ingrediente político principal en todo esto está en que la destrucción de la familia trae grandes dividendos al poder estatal resulta que la familia lo mismo que la religión y lo mismo que otras formas de asociación intermedia se convierte en una especie de refugio o en una especie de soporte para muchas personas la primera persona si tú eres un hombre casado la primera persona en la que tú vas a buscar apoyo es tu esposa tus hijos pero si tú no tienes familia si tu familia está completamente destruida entonces ¿en quién vas a encontrar ese tipo de apoyo? es decir fíjate cómo refluyen cómo cada uno de estos factores estas causas influyen las unas en las otras el naufragio lleva a las personas a aferrarse a cualquier cosa pero una perversa lógica política lleva a preferir que la gente esté en naufragio porque la gente en naufragio es gente mucho más fácil de manejar mucho más fácil de manipular ustedes creen que es casualidad que haya tanto interés en legalizar la marihuana en facilitar la pornografía por todos los canales en despenalizar el aborto a consecuencia de una sexualidad irresponsable esas cosas no suceden porque sí hay que saber conectar los puntos básicamente de lo que se trata es de que cada uno de nosotros carezca de un apoyo emocional suficiente y a la vez sea un adicto no hay nada más fácil de gobernar que un rebaño de adictos no hay nada más fácil de gobernar cuando tienes a un grupo de gente que es adicta a la pornografía les da su cuota de pornografía y los tienes tranquilos cuando tienes un grupo de gente que es adicta a la marihuana les da su cuota de marihuana y los tienes tranquilos el cambio el verdadero cambio político requiere una estatura emocional y una capacidad ética que está por fuera de las capacidades de mucha gente entonces entonces cuanto más desarticulados estemos cuanto más desprovistos estemos cuantos menos refugios emocionales tengamos y la familia es el gran refugio emocional cuantos menos refugios emocionales tengamos más fuertes se vuelven las potencias estatales y multinacionales en nuestra vida por eso el gran interés de quitarle toda potestad a los papás los papás van perdiendo autoridad cada vez más fíjate te cito solo el caso del estado de Oregon hoy por hoy en Estados Unidos Oregon es el estado de ese país que tiene la legislación más amplia algunos dirán más liberal con respecto a la marihuana pues la situación está de este tamaño si una mamá ve que su hijo o su hija tiene una bolsa de marihuana y está haciendo sus rollitos de marihuana en la habitación si le habla muy duro al hijo o a la hija este muchacho llama a la policía y dice mi papá mi mamá me está acosando me está insultando me está maltratando y llega la policía y puede poner preso al papá eso se llama quitarle toda autoridad a los papás ¿para qué? porque la idea es desde el punto de vista de una estrategia política global la idea de fondo cuál es la idea de fondo es que el ser humano se quede sin la referencia familiar se quede sin la referencia religiosa porque la comunidad religiosa la comunidad creyente es muy fuerte para muchas personas el tener alguien que les escucha que les aconseja que les promete oración eso le significa mucho pero si tú no tienes ninguna referencia religiosa si tú no tienes ninguna referencia familiar y si en cambio eres un adicto estás perfectamente listo para ser un esclavo feliz dentro de un gobierno y de eso es de lo que se trata exactamente de eso no hace mucho hubo un proyecto de ley en Inglaterra para que los las páginas de internet que difunden pornografía fueran identificadas claramente tuvieran que pagar unos ciertos impuestos y sobre todo para que cada persona que estuviera dentro del Reino Unido si quería consumir material pornográfico tuviera que aceptar explícitamente que quería ver ese material bueno la ley finalmente no fue aprobada pero lo que quiero destacar en esta ocasión es que eso demuestra lo que todos sabemos los gobiernos saben perfectamente cuáles son los canales de distribución de ese material pero por qué ese material no está bloqueado por ejemplo para menores de edad por la misma razón por la que no está bloqueado el consumo de droga en los colegios en Estados Unidos y en muchas otras partes incluyendo nuestro país por la misma razón por la que no están bloqueados muchos otros canales de adicción porque de lo que se trata es de que todos seamos adictos bueno siendo así las cosas entonces la pregunta es esto cómo se manifiesta pues se manifiesta fundamentalmente en tres modos o de tres modos el primer modo como se manifiesta es a través de la curiosidad muchísimas personas de las que empiezan a consumir droga empiezan a consumirla por curiosidad muchas personas que entran en relaciones homosexuales entran por curiosidad la curiosidad es un elemento bastante fuerte en este caso ese es un ese es un síntoma o es una manifestación que se presenta en segundo lugar hay una manifestación fuerte de esto allí donde se dan donde las personas se muestran como rebeldes al sistema la rebeldía frente al sistema rebeldía que consiste en que por ejemplo en apoyar lo que se sabe que va en contravía de los valores de una institución o que va en contravía de los valores de la propia familia todos hemos oído y quizás hemos vivido hemos practicado la rebeldía propia de la adolescencia la rebeldía propia de la juventud y la rebeldía muchas veces es un llevar la contraria por decir algo como como esta gente LGBT ha tomado como bandera un arcoiris de seis bandas y ese es como el signo internacional de facto que muestra la aprobación a esto entonces en un hogar de valores muy conservadores nada de raro que un muchacho o una muchacha consiga una bandera de esas y la ponga en su cuarto probablemente la persona no tiene toda la argumentación o no tiene toda la convicción pero la rebeldía es un factor importante y esto hay que tenerlo en cuenta porque nuestra actitud de respuesta nunca debe ser en primer lugar de represión la simple represión no produce nada y además comete grandes injusticias por favor nunca olvidemos lo que hemos dicho sobre el tema del naufragio esa parte nunca la olvidemos es muy importante porque eso significa que cualquier maltrato a las personas que tienen estas ideas a menudo es un maltrato a una persona que ya ha sido maltratada brutalmente por la vida en eso hay que tener mucho cuidado y muchísimo respeto así como por supuesto considero que es necesaria una gran claridad y firmeza en las ideas y por supuesto estoy dispuesto a conversación o debate si es el caso así como es necesaria la firmeza en las ideas es muy importante entender que estamos tratando con vidas humanas y que se trata de seres humanos que han tenido sus propias decepciones sus propias heridas sus propias frustraciones por eso aunque nos encontremos frente a episodios de rebeldía que es como una especie de provocación uno no debe caer en la trampa uno debe tener presente aquí está en primer lugar un ser humano que tiene una historia y es sobre todo esa historia la que a mí me corresponde conocer es esa historia la que a mí me corresponde conocer y por último el tercer tipo de manifestación es el modelo salvavidas simplemente es más o menos como lo que les contaba de aquella convivencia de chicas de grado octavo el modelo salvavidas es esta es mi amiga y yo me apego a mi amiga y yo no sé si había o no había no me interesa tampoco saberlo yo no sé si había algo llamémoslo así físico o sexual entre ellas no me interesa pero digamos que la lógica de ellas con besos o sin besos eso no me interesa la lógica de ellas era esto es todo lo que yo tengo entonces ese es la tercera el tercer modo de manifestación el primero es la curiosidad el segundo es la rebeldía y el tercero es el salvavidas lleguemos a la última parte y es en qué puede consistir nuestra respuesta lo fundamental y lo más importante lo principal aquí está en lo que quiere decir la palabra escucha eso es lo más importante acercarnos a las personas una persona no es un problema en esto ha insistido mucho el Papa Francisco no tratemos a las personas como problemas no es justo entonces hay que darse cuenta que lo primero es acercarse a la persona como una historia y dentro de esa historia dentro de esa historia hay lecturas que la misma persona no se ha atrevido a hacer solo una actitud de verdadera escucha dentro de la historia le ayuda a la persona a asomarse a los rincones de su propia vida que no ha querido visitar a mí me llama la atención como las personas que con más respeto y también con mayor éxito están tratando esta clase de situaciones no parten de una especie de obsesión por normalizar por favor tengamos esto claro nuestra primera actitud no puede ser la obsesión de yo voy a normalizar esta niña yo voy a normalizar este muchacho no la primera actitud es es un ser humano y me acerco a la historia de este ser humano entre otras cosas para que pueda leer su propia historia hay un famoso psicólogo de apellido Cogen C-O-H-E-N que es muy conocido porque él mismo vivió la práctica homosexual mucho tiempo y él dice yo fui al psicólogo no para que me corrigiera entre comillas mi homosexualidad sino porque presentaba algunos síntomas de tensión de depresión de no sé qué y resulta que dentro de ese tratamiento psicológico empezaron a recorrer la historia de él y cuando empezaron a recorrer la historia de él él empezó a darse cuenta de las raíces de mucho de lo que él consideraba que era su comportamiento entre comillas natural es decir empezó a darse cuenta que su comportamiento en buena parte era la reacción a cosas que había vivido entonces nuestra primera preocupación no debe ser normalizar a las personas que vemos en este tipo de actitudes lo primero es ayudar a las personas a que puedan leer su propia historia y es ahí donde empieza el camino de libertad para que puedan encontrar lo que son el segundo punto que me parece importante es darle un nuevo valor a la amistad para servirte para quererte para apoyarte no tienes que estar desnudo eso es muy importante y ese lenguaje ese lenguaje que habrá que transmitirlo de una manera inteligente es supremamente saludable el valor increíblemente sanador de la amistad entonces nuestra respuesta en buena parte tiene que ser un sí un sí gigantesco gigantesco ¿a qué? un sí gigantesco a la amistad el valor de la amistad para apoyarte para quererte para estar a tu lado para ayudarte a vencer tus batallas no tienes que desnudarte porque es que resulta que la desnudez o lo equivalente las distintas formas de intimidad tienen características de fidelidad de posesividad de exclusividad que no son indispensables para el mejoramiento emocional de las personas y esto es necesario inculcarlo es decir la supuesta relación salvavidas en la que te ibas a meter en el caso de que venimos tratando esa supuesta relación vamos a suponer que te trae apoyo y vamos a suponer que te trae cariño y eso lo experimentas como positivo pero fíjate que también te hace pagar unos impuestos de exclusividad de fidelidad de posesividad que resultan muy costosos precisamente en el caso de aquella chica que les cuento de la convivencia ella experimentó eso como tenía de gran consejera suya a la compañera de la misma edad tenía que contarle cosas que son demasiado para una muchacha esos años demasiado y por supuesto como tú eres para mí yo soy para ti no le puedes decir a nadie llegó el momento en el que la otra muchacha se reventó no pudo es demasiado entonces fíjate que la cuota los impuestos de posesividad de exclusividad de intimidad son demasiado altos y esos impuestos no son liberadores con otro impuesto más que tiene su expresión más clara en eso que se ha llamado pornografía de revancha la pornografía de revancha consiste cuando ha habido una relación que puede ser heterosexual también y entonces muchos jóvenes intercambian fotos íntimas porque se supone que somos novios entonces si somos novios tú me puedes ver si somos novios tú me puedes tomar fotos pero luego la relación se daña y el tipo queda con un poco de fotos íntimas de esa otra señorita y la pornografía de revancha consiste en publicar esas fotos para humillar a la otra persona en otro grado la pornografía de revancha sucede también cuando ha habido intimidad ya se trate de hombre y mujer o de dos mujeres o de lo que sea ahí también se presentan revanchas entonces es bueno hacerle caer en cuenta a las personas mira lo que principalmente necesitamos los seres humanos es apoyo cariño amistad fuerza que descubra que otro me ayude a descubrir lo mejor que hay en mí pero mi primera necesidad no es intimidad ese mensaje hay que mandarlo muy claro porque la intimidad te hace pagar los siguientes impuestos exclusividad posesividad vulnerabilidad y luego quedas tú en boca de la gente y eso se llama posibilidad de extorsión y sucede entonces hay que hacer ver a las personas que lo que todos si necesitamos por supuesto que lo necesitamos es cariño apoyo amistad alegría compañía pero eso es positivo los impuestos que te hace pagar una experiencia íntima son demasiado altos demasiado entonces lo primero es escucha lo segundo es amistad lo tercero que es más poderoso de lo que parece son cuatro puntos lo tercero es ayuda a las personas en una conversación cercana y cálida ayuda a que imaginen su futuro cuando una persona imagina su futuro se da cuenta de que es lo que está construyendo en su presente es algo que como sacerdote muchas veces intento practicar en todo tipo de relaciones sean homosexuales o no tú te ves dentro de 10 años con esta persona no la verdad creo que no como te ves que quieres ser dentro de 10 años estás haciendo hoy lo que conviene hacer para lo que quieres llegar a ser dentro de 10 años el planteamiento sobre el futuro ayuda increíblemente a las personas a tomar en serio su presente ese es un recurso en cuarto lugar estas tres cosas que he dicho se pueden aplicar a todo el mundo creyentes no creyentes ateos enemigos de la iglesia lo que sea no me importa el último punto me refiero a aquellas personas que son muchas para las que la fe y Dios son importantes es muy importante el buscar el encuentro vivo con la persona de Jesús decía el Papa Benedicto no con ideas no con simples preceptos el encuentro vivo con la persona de Cristo ¿por qué? porque en Cristo vamos a encontrar ciertamente una fuente inmensa de amor pero también vamos a encontrar verdad y esa combinación de verdad y de amor es sanadora para todos aquí lo importante no es proscribir lo importante no es segregar a los que tienen tal o cual comportamiento la verdad es que todos necesitamos de esa verdad y necesitamos de ese amor bueno eso es lo que quería compartirles en esta primera reflexión para que nos acerquemos a esta problemática desde una claridad sobre sus causas sus manifestaciones y las posibles respuestas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo